¿Quién se atrevió a decir eso? ¿Quién se atrevió a decir eso? Esto es todo lo que puedo ofrecer. Esto es todo lo que puedo ofrecer. ¿Tiene una conexión con ellos? ¿Tiene una conexión con ellos? No tengo dinero para un taxi. No tengo dinero para un taxi. Uno de sus amigos vino hoy. Esto hace a algunas personas nerviosas. Vivimos en mejores condiciones. Ellos murieron durante la guerra. Ellos murieron durante la guerra. Creo que somos de la misma edad. Yo estaba allí para el tratamiento. Yo estaba allí para el tratamiento. Estos zapatos duran mucho. Estos zapatos duran mucho. No presione demasiado fuerte. No presione demasiado fuerte. ¿Quién nos puede dar respuestas? ¿Quién nos puede dar respuestas? Yo los conozco desde hace unos días. Yo los conozco desde hace unos días. Es más que los otros combinados. Es más que los otros combinados. Ponga su cabeza en mi hombro. Ponga su cabeza en mi hombro. Creo que sé lo que pasó. Creo que sé lo que pasó. Vamos a hablar en el balcón. Vamos a hablar en el balcón. Vi la película en otro idioma. Vi la película en otro idioma. Ella vivió una larga vida. Sé que puedo confiar en ti. Lucharon con la fama. Los perros descubrieron las drogas. Van a ser raros para encontrar pronto. No parece una buena idea. ¿Quién es el más joven aquí? ¿Quién es el más joven aquí? Mi avión se va pronto. Mi avión se va pronto. Estábamos hablando del comercial. Estábamos hablando del comercial. Me di cuenta de una contradicción. Me di cuenta de una contradicción. Trate como usted desea. Trate como usted desea. Tiene un nombre diferente hoy. Tiene un nombre diferente hoy. No es suficiente para nosotros. No es suficiente para nosotros. ¿Has visto el motor? ¿Has visto el motor? Debería haberlo hecho hoy. Debería haberlo hecho hoy. Es muy lucrativo. Es muy lucrativo. Mi amigo tendrá una fiesta. Mi amigo tendrá una fiesta. Dicen que puedo invitar a amigos. Dicen que puedo invitar a amigos. Piensa en lo que estás diciendo. Piensa en lo que estás diciendo. Necesito la ventaja. Necesito la ventaja. ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Tal vez él está celoso. Tal vez él está celoso. Casi arruinó mi vida. Casi arruinó mi vida. Hay un propósito para todo. Hay un propósito para todo. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? A veces me siento incómoda. A veces me siento incómoda. No lo entenderías. No lo entenderías. Mi marido tenía que trabajar. Mi marido tenía que trabajar. Están en mi clase. Están en mi clase. Mira al cielo. Mira al cielo. Se predijo perfectamente. Se predijo perfectamente. Arruinó mi apetito. Arruinó mi apetito. Nadie en mi familia lo tiene. Nadie en mi familia lo tiene. Usted tiene que tener cuidado ahora. Usted tiene que tener cuidado ahora. Huele como vómito. Huele como vómito. Él se sintió halagado. Él se sintió halagado. Es una operación de rutina. Es una operación de rutina. Tengo todo en video. Tengo todo en video. No ponga su pie allí. No ponga su pie allí. Ha estado haciendo esto durante años. Ha estado haciendo esto durante años. Yo nunca voy a trabajar allí de nuevo. Yo nunca voy a trabajar allí de nuevo. Póngalos en la misma máquina. Póngalos en la misma máquina. No tiene que ser ellos. No tiene que ser ellos. Eso no es realmente justo. Eso no es realmente justo. Actua como si nunca hubiera sucedido. Actua como si nunca hubiera sucedido. Allí es donde se pone complicado. Allí es donde se pone complicado. Es perfectamente seguro. Es perfectamente seguro. Saltó desde allí. Saltó desde allí. Estamos haciendo olas. Estamos haciendo olas. Debe haber caído de mi mano. Debe haber caído de mi mano. Su cumpleaños es muy pronto. Su cumpleaños es muy pronto. Las cosas se me ocurren algunas veces. Las cosas se me ocurren algunas veces. ¿Usted mantiene el recuento? ¿Usted mantiene el recuento? Conozco el terreno. Conozco el terreno. Conozco el terreno. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Es casi estúpido. Vamos a hacerlo una regla. No me gustaría oírlo. Son seminarios. No vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Tengo que tener cuidado aquí. Tengo que tener cuidado aquí. ¿Puedes disculparnos un segundo? ¿Puedes disculparnos un segundo? Usaremos la mitad. Usaremos la mitad. Tal vez hay algo que necesitan. Tal vez hay algo que necesitan. ¿Quién se comió el pastel? ¿Quién se comió el pastel? Vamos a sentarnos en el banquillo. Vamos a sentarnos en el banquillo. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? Lloré de la risa. Lloré de la risa. ¿Qué tipo de regalo es eso? ¿Qué tipo de regalo es eso? Hice una nota en mi mente. Hice una nota en mi mente. ¿Quién fue el cómplice? ¿Quién fue el cómplice? Usted puede tomarlo todo por hoy. Usted puede tomarlo todo por hoy. Me gustaba más antes. Me gustaba más antes. Es una foto de satélite. Es una foto de satélite. Pensaban que era todo. Pensaban que era todo. Estás bromeando, ¿no? Estás bromeando, ¿no? Era diferente durante ese tiempo. Era diferente durante ese tiempo. No era obvio para mí. No era obvio para mí. Me alegro de que te vi hoy. Me alegro de que te vi hoy. Estaremos en nuestro camino pronto. Estaremos en nuestro camino pronto.